El DIF de Taxco trabaja con un programa de atención a niños que padecen algún tipo de cáncer Como fue el caso de Ivette, quien le fue cumplido un sueño de poder ser parte del ejército mexicano Así como ella, tienen 10 niños con los cuales se les apoya a sus familiares Para poder sopesar los difíciles momentos por los que atraviesan por la enfermedad que padece el infante Lily Campos de Flores, presidenta del DIF de Taxco, mencionó que han conseguido vales de alimentación para los familiares de los niños que mantienen en el programa Porque cuando los llevan a sus pequeños a los diferentes hospitales de cancerología para su atención Muchas veces no pueden salir del hospital porque requieren estar cerca de sus familiares En el Instituto Estatal de Cancerología, viáticos, ahorita estamos por implementar un programa también para los alimentos, vales para los alimentos En el hospital de Niño Morelense porque también son los familiares los que importan Y los familiares van, muchas veces no pueden salir, no pueden ir a desayunar, no pueden ir a comer Yo creo que sería una buena manera de también apoyarlos a todos, a los niños y también a los familiares que están en todo eso Y también los traslados, también los estamos apoyando, traslados, vales de gasolina Ahora sí que tratando de apoyar a la gran mayoría en las cosas que generalmente necesitan todos Jimmy Duarte, Noticieros, Televisa